Radio Flama Blues 104.5, por más de 20 años estamos al servicio de la comunidad de manera permanente, convirtiéndonos en un referente en información y entretenimiento. Mantenemos informada la ciudadanía acerca de los acontecimientos suscitados en la región, el país y el mundo. La información responsable y diversa, el deporte, el entretenimiento y principalmente el respeto a nuestros oyentes, son nuestros pilares para cada día llegar al corazón de la gente. Radio Flama Blues 104.5, 104.5, 104.5, de 104.5, desde la provincia de Sáchila, hacia el mundo.